Virginia Gaguel, psicóloga, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, institución que desde hace 18 años se dedica a la difusión de la integración de psicología de Oriente y Occidente presencialmente y por Internet hacia todo el mundo. Ella dicta talleres y también tiene libros publicados, muchos artículos. También está en la revista Sofí, vi algunos artículos muy interesantes. Buenas tardes, Virginia, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, chicas, buenas tardes a todos quienes estén escuchando. Hola, hola, bienvenida. Bueno, la propuesta para charlar hoy era un poco esto de la mitad de la vida vivida, ¿no? ¿Qué pasa después de tener en nuestro haber algo así como más de 50, sería? Pensando que vamos a vivir como mucho. Sí. Sí, la pregunta es, cuando uno hace el balance a esta determinada edad, supone 50 años, que es, yo creo que la edad donde uno se empieza a replantear y donde uno empieza a evaluar su vida y a ver qué hizo, qué no hizo, qué falta, qué hay que modificar. Bueno, ¿por dónde va uno? Cuando uno llega a este momento, el balance de nuestras acciones, decís vos, suelen arrojar un saldo alarmante en cuanto a nuestros yerros. ¿Por qué decís esto? Seguramente eso está en algún artículo, en un contexto, porque hay veces en que es así, hay veces en que sentimos orgullo del camino que hemos transitado, hay veces en que los yerros que fuimos generando son yerros en el sentido de que fuimos eligiendo aquello que nuestra naturaleza no acepta. Lo fuimos eligiendo en la primera mitad de la vida como parte de los condicionamientos culturales, familiares y hacia la mitad de la vida, que en general podemos decir entre los 40 y los 55 años, más o menos, empieza a haber un replanteo porque también lo que se exige de las personas, de la mujer en particular, del varón también, pero sobre todo de la mujer, en la primera mitad de la vida, más o menos para esa edad ya está cumplido. Se tuvo hijos o no se los tuvo, se los crió, se cursó una carrera, se afirmó o no económicamente. Y en ese punto vamos viendo si lo que fuimos eligiendo hasta ese momento es lo que vamos a seguir eligiendo. En esa altura de la vida los condicionamientos empiezan a fisurarse, la persona empieza a estar más en contacto con algo que no es lo condicionado, que es su real naturaleza. En esta psicología, en psicología transpersonal... ¿Puedes decir algo así como... ¿Sí? Disculpame, ¿de decir algo así como empezar a romper estructuras? Sí, estructuras condicionadas y estar más en contacto con lo que Jung llamaba el sí mismo, o en la psicología transpersonal se le llama la esencia. La esencia en relación o en distinción al conjunto de condicionamientos que formarían la personalidad, lo que se espera de nosotros. En la primera mitad de la vida cargamos con muchas proyecciones de expectativas, expectativas familiares, expectativas que imaginamos que los demás tienen de nosotros, no solo las que realmente tienen, sino las que nosotros imaginamos que los demás tienen. Y muchas veces las expectativas que sentimos que tiene el género opuesto. Entonces, en función de eso somos. Nos probamos una ropa y en vez de mirar si nos gusta, miramos si le gustará a aquella persona con la que estamos o a aquella persona a la que nos interesa. Por analogía diríamos que en la mitad de la vida empezamos a mirar en el espejo lo que somos y si el proceso de convertirnos en nosotros mismos está funcionando bien, empezamos a probarnos y a usar la ropa que realmente queremos usar. Llevemos al plano de lo psicológico, de cómo invertimos el tiempo, de con quién nos relacionamos. Empezamos a relacionarnos con lo que realmente queremos, empezamos a invertir el tiempo en lo que realmente anhelamos. Y ese realmente a veces es un proceso que lleva tiempo, porque hay veces en que no es fácil doblar en 90 grados, hay que pegar una curva hasta poder recalcular como el GPS y ubicarse en donde uno siente que debería estar. Pero en la mitad de la vida se empieza a ver con más claridad, por lo menos, lo que no queremos. Aunque no sepamos todavía con demasiada claridad lo que sí queremos, ¿sí? Empieza a pesar lo que no queremos. ¿Hay, Virginia, hay autojuzgamiento en todo este proceso? En muchas personas, sí, en Occidente somos muy propensos a autojuzgarnos. Esto es algo que a mí me interesa mucho de las psicologías de Oriente, sobre todo de la psicología budista, de la psicología del taoísmo, en donde la autorreferencia, cuando uno se observa a sí mismo, se evalúa inclusive, se evalúa sin juicio, porque son dos cosas diferentes. Yo puedo evaluar, por ejemplo, si mi profesión no me satisface, entonces me doy cuenta de que es así. Y en cambio es distinto juzgarme que soy tonta por haber elegido esa profesión, por ejemplo. En Occidente tendemos a maljuzgarnos, a ser inclusive particularmente la buena gente, a ser singularmente cruel consigo misma, como no lo sería con ninguna otra persona. Entonces, sí, ahí tiene mucho que ver lo que decías al principio del artículo. Cuando llegamos a mitad de la vida y tenemos una actitud por costumbre, por hábito, autorreferencialmente juzgativa, cruel para consigo mismo, la evaluación que hacemos es de que somos un desastre. Y en verdad, lo que necesitamos hacer, inclusive los que somos terapeutas para con un paciente, es ayudarle a valorar sus logros. A ser, fíjate vos que en psicología, a los psicólogos no se nos forma para hacer un historial de salud del paciente. Se nos forma para ver siempre la patología, lo que falló, lo que se frustró, lo que es sintomático. Y la verdad es que la mayoría de las personas que inician una terapia, tienen muchísimo más de sano, de valorable, que de síntomas. Hay síntomas como en todos nosotros hay. Necesitamos, sobre todo en la mitad de la vida, ver lo que hicimos bien, para ver qué recursos tenemos, con qué recursos contamos. Hacer un inventario de nuestros talentos, de nuestras capacidades, porque es más que autoestima, yo suelo decir, es desarrollar la autoternura. Porque estima es un término tan frío, tan vacío. Si yo digo que estimo a mi mejor amiga, es espantoso, ¿verdad? Entonces es autoternura y en Oriente, en la psicología budista, se llama Maitri, que se traduce como amistad incondicional consigo mismo. Miren qué distinto que es, ¿no? Sí, sí. Es absolutamente cierto eso. Uno tiende más bien a autojuzgarse, a autocondenarse, a enojarse, ¿no? Sí. Más bien por esos errores, en vez de tener un poco de compasión. Exactamente. Y esa palabra que vos usás es tan importante que hoy en día hasta hay todo un fundamento terapéutico que se llama psicología de la compasión, profundamente serio, a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, en donde lo que se enseña es a tener una autocompasión sana, que sería algo muy distinto de tenerse lástima o decir pobre de mí, muy distinto. Es justamente no tener esa crueldad para consigo mismo y también ser compasivo con el otro, inclusive con aquel que nos ha hecho daño. Pero esto no quiere decir elegirlo para tenerlo cerca necesariamente, sino poder compadecerse de su ignorancia en todo caso. Pero ir dejando la actitud juzgativa, ir pudiendo ejercer una mirada más amplia de ver que esta persona en su ignorancia reiteradamente me lastima. En la medida en que yo desarrollo, después de tanta convivencia que es media vida consigo mismo, uno desarrolla compasión hacia sí, autoternura, una capacidad no juzgativa, va viendo también quiénes son los que nos dañan, qué es lo que no nos hace bien. Y si veo que no me hace bien, aprendo a defenderme, como defendería a un amigo si lo están maltratando, a una amiga, pondría un límite. Entonces, bien, aprendo a poner límites. La persona de mediana edad tiene más capacidad para decir la palabra eficaz y cortita. Hay dos palabras esenciales que son no y basta. Basta significa esto es bastante. Bastante es cuando un vaso se derrama, cuando un recipiente ya no tolera más que esa capacidad. Entonces, si uno tiene cariño por sí mismo, no va a permitir aquello que le daña. Hay, seguramente muchos de quienes escuchan, a ustedes mismas deben haber escuchado, leído sobre Eric Fromm, cuando en los años 60, 50, 70, hablaba del arte de amar. Y él hablaba de la psicología de la libertad. Y hay una frase de Eric Fromm que decía, la enfermedad consiste en elegir lo que no es bueno para nosotros. Entonces, hay personas que no son buenas para nosotros. Pero hay veces en que por muchos años, sobre todo en la primera mitad de la vida, acelerados y apurados por cumplir con nuestros roles y por lo que se esperaba de nosotros, etc. Hasta nosotros mismos esperábamos de nosotros. En un momento... Nosotros también tenemos expectativas sobre nosotros mismos que después podemos rectificar si vamos volviéndonos más nosotros mismos. En ese momento nos damos cuenta de que hemos hecho elecciones y que al mirarnos a nosotros mismos nos damos cuenta, sí, de que determinado tipo de alimentación nos enferma, determinado tipo de películas nos enferman, revistas, programas de televisión, amigos, pareja, nos enferma. Entonces, empezamos ya, y ayer lo decía en una clase virtual donde había gente de distintos países y todas de habla hispana y yo les decía que en nuestro idioma es, digamos, lícito, las reglas del idioma implican que todo verbo reversible puede tener la partícula des adelante. Por ejemplo, no la puede tener el verbo comer porque no podemos descomer algo que comimos. Podemos desvestirnos porque podemos sacarnos lo que nos vestimos. Bien, yo propongo el verbo des elegir. En la mitad de la vida, sobre todo, podemos des elegir lo que hemos elegido. Es un verbo reversible, quizás no sea así en relación a los hijos, pero podemos des elegir la mayoría de los vínculos y a los hijos adultos que maltratan también. Podemos des elegir lo que nos daña porque podemos elegirnos a nosotros mismos. Y ese egoísmo, eso, es cuidado de sí. El primer responsable de quienes somos, somos nosotros. Y necesitamos tomar bajo nuestras manos nuestra vida porque si permitimos que los demás nos dañen, en algún momento va a ser tan grande el daño que vamos a necesitar quien nos cuide y allí nos volvemos dependientes y pesados para otros. Entonces, necesitamos hacernos responsables por nosotros mismos y eso significa poner límites, decir que no, des elegir y darnos la libertad, por el contrario, de elegir lo que sí es bueno para nosotros. Bien, es un tema muy interesante para que sigamos charlando mucho más. Voy a leer algo de lo que también en algún momento escribiste que dice Amar lo que es posible amar, desear lo que se puede alcanzar, ir hacia metas alcanzables, aceptamos tal cual somos, aunque nos consideremos mejorables. Los fantasmitas hambrientos que tenemos dentro seguirán sufriendo mientras no se den cuenta de su deseo desesperado de obtener abundancia sin fin, a aprender al fin, a reconocer entre nuestros deseos cuáles se pueden satisfacer y cuáles no, reconocer la ansiedad y no hacer nada movidos por ella, aceptar las desilusiones, aceptar el aspecto rutinario necesario de la vida. Y también quizás hasta encontrarle un sabor agradable, saber sentir, sobrellevar la presencia de emociones difíciles, disfrutar las sanas fantasías que nos permiten tanto crear nuevas cosas como vivir en el tiempo intermedio en el que aún no las logramos y seguir adelante, incluso si no las logramos. La vida es inmensa y nos ofrecerá muchas otras oportunidades. Un poco esto para resumir lo que estábamos grabando y de alguna manera dejarte la última frase. Claro que sí. Me gustaría hacer una acotación a esto que leías y que es tan oportuno. Allí habla de los fantasmitas hambrientos y fíjate que esa expresión alude a seguramente todos los que escuchan conocerán la palabra mandalas, ¿verdad? Hoy en día todos sabemos qué es un mandala, esas figuras circulares en general que vienen desde Oriente también y que hoy en día se usan hasta terapéuticamente. Hay un antiquísimo mandala de los tibetanos que se llama la rueda de la vida tibetana que representa nuestra estadía por el mundo y distintos aspectos del psiquismo humano. Está dividido en sectores y uno de los sectores tiene unos dibujitos que son personajes que son los fantasmitas hambrientos, son personajes que tienen un abdomen muy prominente, muy desarrollado y un cuello muy finito. Y esto representa entre los tibetanos que tienen una psicología muy rica y muy compleja esa parte del ser humano que tiene avidez de determinadas cosas, deseos, deseos, que es esa panza prominente y un cuello chiquitito porque nunca se puede llenar tanto como quisiera. Vale tanto para lo que nosotros deseamos de nosotros mismos o de la vida y que nos hace vivir con ansiedad y con frustración por no haberlo conseguido al igual que la gente que desea y demanda de nosotros todo el tiempo y que nunca está conforme. Entonces, en la mitad de la vida también nos damos cuenta de que durante mucho tiempo invertimos vida en querer complacer a gente que jamás se va a complacer con lo que hagamos. Entonces, en ese momento es tiempo de darnos cuenta de que eso es vida tirada, tirada a la basura, que son panzas hambrientas que nunca se van a llenar y que si nuestra vida fue regida por deseos de tener y tener y tener lo que la vida no está presentando para nuestra posibilidad hoy, practicar la simplicidad voluntaria, dejar de autopresionarnos, eso es ser amigo de nosotros mismos también. Así que, bueno, esas serían como las palabras con las que yo quisiera redondear. Ser más simples, más sencillos, menos exigentes con nosotros mismos y no permitir que nadie nos devore. Así que, bueno, los que tengan ganas de leer sobre esto, siempre comparto material en mi muro de Facebook, inclusive la grabación de este rato que hemos charlado, como suelo hacerlo con cada programa radial, va a estar en Facebook por mi nombre y apellido, Virginia Gawel, con G de gato y W, segundo muro, porque en el primero ya no caben más amigos, y en el sitio web del Centro Transpersonal también hay material sobre estos temas que es www.centrotranspersonal.com.ar donde hay, como les decía, alumnos de todas partes que nos visitan. Fantástico, muchísimas gracias, Virginia, ha sido un placer que recorras nuestro programa un ratito, seguramente vamos a tener muchos más temas para charlar porque tu escritura siempre aborda muchísimos temas, y este es apenas condensado un poquitito de todo lo que hace. Bien. Así que bueno, te vamos a tener en algún otro momento. Muchas gracias por invitarme, cariños a ustedes y a todos los oyentes. Un gran abrazo, Virginia. Abrazos, hasta pronto. Gracias, Andas. Gracias, Gracias,